Bueno, es que quiero aprovechar que están aquí las dos instituciones, porque muchas veces en el puesto en el que nos encontramos los políticos, pues tenemos que lidiar con muchas cosas. Y bueno, hace unos días, bueno, ayer creo, se presentó una propuesta, una nota de prensa del equipo municipal de CILU sobre una mejora en la sanalización de Linares. Y como estas otras dos patas están trabajando con nosotros, han trabajado, no están, han trabajado los proyectos, pues un poco aclara a la ciudadanía estas cuestiones. Es importante apelar al trabajo, la responsabilidad que tenemos todos los concejales de este ayuntamiento, estemos o no en el equipo de gobierno, porque todos tenemos que trabajar en pos de la ciudad. El cauce ahora mismo que últimamente se están llevando a cabo las propuestas de distintos partidos políticos es llevar a los medios de comunicación, o sea, a la ciudadanía, las propuestas, después del pleno, después a la comisión. Para quien no un poco conozca cómo funcionan los ayuntamientos, las comisiones de trabajo, las comisiones informativas se realizan cada mes de cada una de las concejalías. En los que se lleva el trabajo, se llevan las propuestas, se trabaja, las que podemos informar de lo que no está hecho, de lo que está hecho y en las que se pueden proponer. Cada uno es libre de proponer donde quiera sus propuestas. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Ya se lo comenté yo personalmente al señor CILU, por eso me ha extrañado que haya hecho esta propuesta, porque lo presentó el 16 de octubre, ya hay un plan de señalización turística, ya hay una señalización de todo, este señor hablaba, las que hemos participado, tanto Cámara como CILU, de enclaves turísticos, de sitios de relevancia cultural, de servicios públicos, vías de comunicación, ya están las, hasta compradas las señales, o sea, que es imposible que en dos días hayamos hecho un plan de señalización y hayamos llevado a cabo una contratación y una compra de las señales turísticas, ya hay las señales de, lo hemos comentado, del centro comercial abierto, en las que estamos actualmente trabajando, muy activamente, no se han puesto las señales porque hasta que no se pongan las del centro comercial, sabéis que la problemática de las calles, hay una arqueta de agua, hay una arqueta de tal, la contaminación también informativa, hemos intentado que estén todas para ir colocando y viendo los lugares más correctos y que no entorpeza la movilidad y que sean más visuales. De cástulo, tanto de cástulo como del patrimonio minero, la señalización que hemos solicitado ya, además, curiosamente, que le envíe el correo electrónico al señor Briss, toda la señalización estatal que se hace a través de la Junta de Andalucía, al Ministerio de Fomento, porque las carreteras son estatales, la señalización tanto de los espacios mineros como de cástulo, o sea, está todo solicitado. Por lo tanto, no sé, invito al señor Briss que acude a las comisiones, que vaya a los lugares de trabajo, que se informe, que pregunte a los técnicos que elabora los proyectos, que, bueno, que pregunte a las instituciones en las que estamos trabajando, porque es que, no sé, yo creo que hay que dejar un poco de engañar al ciudadano, de ser oportunista y vamos a trabajar todos, si es todo a una, todo a una. Y no engañemos más al ciudadano en este sentido, ¿no? Para dejar tranquilo a la ciudadanía de Linares, la señalización turística de la ciudad está ya hecha, del centro comercial abierto, de todo solicitado a lo que nosotros compete, nuestro trabajo, el ayuntamiento, en la ciudad. Estamos esperando al Ministerio de Fomento que contesta la señalización de cástulo. Por lo tanto, una proposición del grupo, que no puedo llamar proposición, es una felicitación, a lo mejor del señor Briss, al trabajo que se está haciendo de estas tres instituciones, un recordatorio para que lo digamos a la ciudadanía que eso ya está en marcha. Por cierto, desde el 2016, acta de comisiones, el 2016, febrero del 2016, que ya se han hablado las actas, está a disposición del señor Briss, como ya se lo dije, toda la información y de cualquier ciudadano para que vea todo el plan que se ha trabajado desde las dos instituciones con equipo técnico del área de turismo y, por supuesto, del área de urbanismo. Y ahora el de obras, que es el que va a empezar con la… Esperamos que antes de Navidad podamos tener tanto la señalización del centro comercial abierto como la turística ya puesta en nuestras calles. Muchas gracias. Gracias.